Que lo que es, chiquito la para, reza en pipo, mencí Ando como un clasicino, frustrando a pila y novato A tigre, palomo, verona y veterano Tú no das la nota porque tú eres un gusano Date tranquilito que te mochamos la mano Frontea con los tigre y te la vas a beber Tú lo que usas, los telefonitos al catete Tranquilo, tú lo que eres un puto gay Como dicen en México, tú eres un wey palomo En esto yo te entro a plomo Me meto a la cabina con una botella de romo en la mano Tranquilo, manito, yo soy bacano En esta vaina yo soy el más veterano De allá y de aquí, manito, esto es así Y si te pasas conmigo, te voy a partir la nariz Así, tranquilo, manito, soy el chiquito Y si te pasas conmigo, contigo, me la desquito Tú di que eres el pumecín, el loquito Que se da por la nariz Esto es así, no te pasas conmigo O si no, tú te vas a arrepentir Yo, aquel que sabe de todo soy yo En esta vuelta, el chiquito, el que sabe todo Y aquella vez fue quien te explotó Y te dio tan duro que a ti se te olvidó, bro Te puse claro que yo tengo pila de letra Sayayin, rapero, amo, tú ves a vegeta Las cucarachas en tu caco penetran Y ya está dando asco con esa ropa chanqueta Entiendelo, manito, y a mí tú no me das nota Hablando porquería con ese bajo a boca Y con ese flow de baja, pareces una loca Y con ese flow de baja, pareces una loca Llegó aquel que gusta toda la vainita cara Llegó a tu fucking vida, yo, un chiquito a la fara Que con él te acortes da, ya te está dando la pala Y te parece a Michael Jackson cantando porque iba a la pala Me asusté cuando te vi yo caminando por la calle Parecías indigente, es mejor que tú te caes Porque aquí no caben ya los danificados Es crítica tu letra, es crítico tu resultado Los doctores inteligentes ya dieron los resultados Que los locos como tú ya no van pa' ningún lado Desquiciados, patronados, medio desequilibrados Asonsado, ya nadie te quiere a su lado Esto es un frital para los que habían pensado Que chiquito a la para ya no estaba altillado Espero que le quede claro que ya estoy actualizado Meto pie, meto cabeza, meto brazo y meto mano Algo diferente Melvin produciendo Chiquito a la para Jorvi Peña, canca a la para Warrie Boss Darling, el morenito en sí Que lo que Marvin Ari la película Melvin produciendo Algo diferente El momento del public czasie Mantra Música 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 Música